... Ruiz Boix defiende en el Consejo de Alcaldes que San Roque se encuentra saturado de instalaciones industriales. La campaña Cuida San Roque es tuya se desarrolla esta semana en Guadarranque. San Roque en la ratificación de Sánchez Rojas como presidente por tercera vez de la patronal gaditana. Ruiz Boix avanza nuevas inversiones en la segunda mitad del mandato y reprocha a la Junta que siga marginando a San Roque. Manifiesto e izada de la bandera LGTBI en Mancomunidad. Inaugurada la primera exposición del joven algecireño Adam Repolet. Actos por el día del recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. Mensaje de ánimo al alumnado sanroqueño que comienza este martes la selectividad. El próximo viernes finaliza el plazo para el pago voluntario del sello del coche. Proyectados los trabajos presentados por Canal San Roque Multimedia, Radio Televisión Municipal a los Premios Ejército de Tierra 2021. Terminó el XVI Memorial Conde de la Maza de Polo con la victoria de Isola sobre la Capilla. Sobresaliente participación de la cañada en el segundo puntuable zonal juvenil de Andalucía. El club deportivo Centurias prepara la próxima temporada con una jornada de puertas abiertas. Este martes las tasas de COVID han descendido en todos los municipios excepcionales que aumenta solo un punto respecto a la jornada anterior hasta 153,6 casos por cada 100.000 habitantes de tasa de incidencia acumulada. Los siguientes municipios o bajan o mantienen sus tasas. San Roque baja a 76, la línea a 55, Jimena a 59,6 y los barrios a 218,7 una bajada que no es suficiente y aún le mantiene como el municipio con la tasa más alta. El resto de localidades mantienen las mismas tasas que el lunes. Castellar en 32,7, Tarifa en 93,5 y San Martín. Del Tesorillo sigue con tasa cero. Bienvenidos a la información de San Roque. Comenzamos es martes día 15 de junio. El territorio de San Roque se encuentra saturado de instalaciones industriales por lo que no cabe una nueva subestación eléctrica en su término municipal. Esa ha sido la posición que ha defendido este martes el primer edil Juan Carlos Ruiz Boix en un consejo de alcaldes comarcal, donde también se ha hablado sobre los proyectos de plantas de energías eólica y fotovoltaica que se están presentando para el campo de Gibraltar y municipios malagueños limítrofes. Además de las autoridades de los ocho municipios campos gibraltareños y del presidente de la mancomunidad, Juan Lozano, asistieron a esta reunión la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y los primeros ediles de los municipios malagueños de Gauzín y Casares. Respecto a la subestación eléctrica que se está planteando para el suministro de la ciudad autónoma de Ceuta, que también traería aparejado el tendido de un tercer cable submarino a través del estrecho, Ruiz Boix recalcó en el Consejo de Alcaldes que San Roque está saturado de instalaciones industriales. Explicó que la subestación del Pinar del Rey tiene diez veces el tamaño de la subestación prevista inicialmente en la línea, por lo que puede considerarse la mayor de Andalucía. Que las comunicaciones de los grupos que generan electricidad a través de las centrales de ciclo combinado en el área de la bahía, que son hasta seis empresas distintas con grupos de 400 megavatios cada una, luego hay que trasladarlos a esa comunicación a través de la subestación del Pinar del Rey para que se sume al mercado nacional de electricidad. Además de todo el mallado que ya viene sufriendo el municipio de San Roque y por las distintas comunicaciones que desde Pinar del Rey, desde la subestación Pinar del Rey, se realiza a los distintos municipios de la comarca y muy especialmente también en la comunicación con las necesidades eléctricas que plantea el puerto de Algeciras. Por tanto, hemos pedido esa sensibilidad también para el conjunto del municipio de San Roque y también vamos a atender otras cuestiones que puedan plantear otros municipios, pero sabiendo que San Roque se encuentra ya en esa posición de saturación de suelos industriales, de cuestiones industriales, en las que además de contar con 10 de las 13 empresas de la Asociación de Grandes Industrias, tenemos infraestructuras eléctricas que obedecen a los crecimientos del Estado, pero que por distintos motivos a lo largo de la historia siempre han estado ubicados en el municipio de San Roque. En cuanto a los proyectos de plantas de energías limpias que se plantean para la comarca y para los municipios limítrofes malagueños, Ruiz Bois ha señalado que son centenares. Explicó que todos queremos la energía verde, pero que tenemos dudas sobre la ubicación de estos proyectos. El regidor sanroqueño apuntó que han pedido una planificación a todas las administraciones de carácter superior y que los proyectos se hagan con el mayor consenso posible con los ayuntamientos implicados. Ruiz Bois explicó que es necesario conjugar ese consenso y la protección de los sectores agrícolas y pesquero con la realidad de que esta energía verde es la que exige Europa y es hacia donde van las decisiones del Gobierno de España. Operarios adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria desarrollan este martes y el miércoles en la barriada de Guadarranque la campaña Cuida San Roque es tuya. Se trata de un plan de choque que cada semana se realiza en un núcleo de población distinto y que incluye labores que complementan a los trabajos de limpieza y desinfección que se llevan a cabo a diario en todo el municipio. El Teniente Alcalde Delegado de Limpieza Viaria, Juan Serván, ha acudido a Guadarranque a primera hora de la mañana para inspeccionar los trabajos que se realizaban en ese momento en espacios públicos como los alrededores del edificio de usos múltiples de la barriada, el parque infantil y las calles de acceso a este núcleo de población. Este plan de choque consiste en el desbrozado de vegetación, la recogida a mano de papeles y otros restos y la limpieza del pavimento y de las calzadas con agua a presión, utilizándose también las máquinas barredoras. Además, tanto los martes como los jueves se realiza una recogida gratuita de muebles y enseres en los puntos de contenedores en horario de 7 a 11 de la mañana. Esta campaña dio comienzo hace unas semanas, habiéndose desarrollado ya en las barriadas de Los Olivillos y de La Paz de San Roque Ciudad, así como en Estación, Guadiaro y Campamento. Progresivamente se irán llevando a cabo estas limpiezas de choques semanales en cada uno de los núcleos de población del municipio. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Javier Sánchez Rojas ha sido ratificado este martes en Algeciras como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, enfrentándose así a su tercer mandato consecutivo al frente de la patronal gaditana. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha representado a San Roque en la asamblea donde se ha producido esta ratificación a la que han asistido otras autoridades provinciales y comarcales y representantes del mundo sindical, empresarial y portuario. La asamblea transcurrió sin sorpresas y Sánchez Rojas fue ratificado como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz por aclamación. Hay que señalar que la suya era la única candidatura que presentó en su día, contando con un amplio respaldo de las distintas organizaciones empresariales que conforman la citada confederación. Antes de producirse su ratificación en el cargo, explicó Sánchez Rojas que la post-vacuna nos abre una situación económica complicada donde será necesario sumar esfuerzos. La vacuna, la post-vacuna nos abre una situación económica complicada donde toda la suma de esfuerzos que tanto con las centrales sindicales a las que le tiendo la mano y a toda la clase política desde el ámbito empresarial para trabajar juntos. Y muy feliz porque hoy rubrico algo que en mi ficha personal de la que me voy a sentir especialmente orgulloso. Fui elegido en Cádiz, capital, hace ocho años, reelegido en Jerez hace cuatro y hoy en Algeciras espero ser reelegido por tercera vez. Con lo cual cierro un ciclo territorial de abrazar a toda la provincia porque esta provincia es rica cuando se une y no cuando va, digamos, cada territorio por su lado. Juntos somos más, juntos somos mejores y en esa línea espero seguir trabajando de la mano de todos los empresarios del campo de Gibraltar y de la provincia. Juan Carlos Ruiz Bois felicitó a Javier Sánchez Rojas por su reelección y le agradeció por haber elegido el campo de Gibraltar para iniciar su tercer mandato. Dijo que siempre es positivo que desde la bahía de Cádiz y Jerez de la frontera se contempla la comarca como parte de la provincia de Cádiz. El alcalde espera que el presidente de la patronal gaditana mantenga su política de consenso con sindicatos y administraciones de forma que se pueda construir la riqueza y que se pueda generar en el nuevo tiempo tras la pandemia. En ese sentido destacó la importancia de que se pongan en marcha en el segundo semestre de este año los fondos europeos negociados desde el Gobierno de España con Bruselas. Felicitar a Javier Sánchez Rojas por su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y además mostrar mi gratitud por la elección de la sede que ha elegido para este su tercer mandato. Ha explicado en su intervención los motivos pero siempre es positivo que desde la provincia ya sea desde la bahía de Cádiz o desde Jerez se contemple a la comarca del campo de Gibraltar como parte de esta provincia de Cádiz y por tanto satisfacción de que haya podido elegir en este caso la ciudad de Algeciras o el Teatro Florida para esta tercera reelección en la que espero que todas sus decisiones sean de acierto para el crecimiento de nuestra provincia, para el crecimiento siempre consensuado con los sectores sociales, con los sindicatos, con los empleados y con los trabajadores de forma que podamos compartir las diversas riquezas y economías que se pueda generar en este nuevo tiempo, nuevo tiempo en el que tenemos que cerrar ya el capítulo de la pandemia. Ojalá ya sin ninguna pérdida humana más que se recuperen todos los enfermos y que pongamos ya todo el esfuerzo para salir adelante con esos fondos de recuperación europea que negoció el gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas que tienen que ponerse ya en marcha como una realidad perentoria en este segundo semestre del año 2021 para que nos ayude a paliar los efectos de la crisis económica y social que ha provocado la pandemia, a la recuperación de las cifras del empleo y a que este verano 2021 sea el principio de la recuperación de uno de los sectores principales que tiene la provincia de Cádiz, también San Roque, como es el sector turístico y que sea la lanzadera del despegue que todos necesitamos, que todos esperamos. El alcalde y secretario general del PSOE de San Roque, Juan Carlos Ritvoix, ha hecho este martes un balance positivo del segundo año de mandato del gobierno municipal socialista y ha anunciado que la segunda mitad de este periodo corporativo el ayuntamiento va a seguir actuando como motor de la economía local para que la recuperación social y económica llegue cuanto antes y sin dejar a nadie atrás. En la comparecencia ante la prensa en la que ha estado acompañado del secretario general de la agrupación de estación Taraguilla Miraflores, Juan Manuel Ordóñez, y la secretaria general de la agrupación del Valle del Guadiaro, Belén Jiménez, el alcalde ha presentado una revista editada por el PSOE de San Roque en la que se hace un repaso de la gestión del ayuntamiento en este segundo año de mandato. De esta revista se han editado 10.000 ejemplares que se repartirán por todas las barriadas del municipio. Comenzó Ritvoix hablando sobre las primarias del PSOE andaluz el pasado 13 de junio, donde dijo que era de agradecer la participación de los 250 militantes de las tres agrupaciones del Partido Socialista de San Roque que con su voto permitieron que sea Juan Espadas el nuevo candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y creo por tanto que hay que agradecer ese respaldo mayoritario a la opción ganadora, a la opción de Juan Espadas, con más de un 91% de los militantes del Partido Socialista que apostaron por ese cambio, por ese nuevo tiempo, por esa apuesta por el municipalismo, por esa apuesta por tener al primer candidato socialista que tenga experiencia como alcalde de una ciudad, como alcalde de un pueblo y, en definitiva, por saber las problemáticas que en el día a día de los vecinos, en el día a día de los pueblos y ciudades de Andalucía, pues creo que como un alcalde, que es como una especie de todoterreno, que conoce todos los campos, que conoce todos los ámbitos de la administración, pues creo que vamos a recuperar cuanto antes ese gobierno. Ruiz Boix ha señalado que la gestión de estos últimos 12 meses ha sido compleja por la pandemia, pero ha resaltado que el Ayuntamiento de San Roque ha estado en todo momento con quienes más le necesitaban, con el pequeño comercio, con las familias vulnerables, con las personas que perdieron su empleo. El alcalde ha avanzado que el gobierno municipal socialista va a continuar reforzando los tres ejes de su acción de gobierno, políticas sociales, planes de empleo y planes de inversión en todas las barriadas del municipio. Ha destacado que las ayudas directas a familias se han multiplicado por tres en este último año hasta superar el millón de euros. Se han ampliado las becas municipales a todos los estudios no universitarios y se ha licitado el nuevo servicio de ayuda a domicilio con un precio de la hora de trabajo de 18 euros, que supera 3,40 euros la cuantía fijada por la Junta, una subida que va a beneficiar a una plantilla de trabajadoras que supera el centenar de personas en la actualidad. En su balance anual, Ruiz Boix ha destacado también el refuerzo de los planes extraordinarios de empleo financiados con recursos propios del Ayuntamiento, que han permitido más de 220 contrataciones en el último ejercicio, así como la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento de San Roque en inversiones ejecutadas, con un montante superior a los 7 millones de euros en este último año. Ha destacado que está próxima la adjudicación de proyectos tan importantes como la construcción de tres residencias para personas mayores, con una inversión conjunta de 8 millones de euros, el nuevo puente que unirá San Enrique con Guadiaro, con un coste de 3 millones de euros, o las obras para mejorar el acceso al Pinar del Rey, o el embellecimiento de la fuente de la Alameda Alfonso XI. No solo se han quintuplicado hasta pasar de un millón de euros las ayudas directas a las economías más vulnerables, a las economías, en este caso, a las familias con mayor dificultad, y que en estos tiempos de pandemia hay que decir que se ha elevado ese número, sino que además hemos sumado la atención debida a colectivos, vamos a decir, de jóvenes, alrededor de la delegación de educación, en este caso con la escuela infantil, que tenía sus becas anteriormente, pero sumando otras becas en materia de primaria, de secundaria, de ciclos y de bachiller, y por tanto ocupando todos los rangos de edad de toda la enseñanza no universitaria. Sumando también la atención a dependientes, sumando la atención a familias, en este caso con la escuela de padres, o en definitiva con tantas políticas que como conocen ya los sanroqueños, como conocen las sanroqueñas, y que vamos a seguir apostando por seguir mejorando esa realidad. Trece millones de euros, que más que contar lo que hemos hecho, que eso lo conocen los vecinos, les puedo decir que es la primera piedra de lo que viene, porque vienen tres residencias de mayores, con una inversión de ocho millones de euros en la totalidad, cuatro millones para el casco con sesenta plazas, dos millones para la bahía con treinta plazas, dos millones para la estación Taraguilla-Miraflores, también para treinta plazas de beneficiarios en esas residencias. Viene el puente de comunicación, que una San Enrique con Guadiaros, con una inversión de tres millones de euros. Vienen unas mejoras sustanciales en la Alameda Alfonso XI, con esa política de enorgullecernos del municipio donde vivimos, y con una nueva fuente, en este caso creo que emblemática, para dar un salto de calidad a la Alameda Alfonso XI. Vienen inversiones importantes en el acceso al Pinar del Rey, o viene el séptimo plan de asfaltado, con más de medio millón de euros, que va a ser unas mejoras sustanciales en más de cien calles y plazas de nuestro municipio. Y estamos en el inicio de otras actuaciones culturales, deportivas, y, por tanto, creo que al servicio de este Gobierno y todos los presupuestos de todos los vecinos y vecinas de San Roque. Concluyo, y concluyo señalando que este Gobierno intenta tener el mayor número de apoyos, intenta tener el mayor número de administraciones o empresas que tengan los mismos retos que nosotros, que es mejorar la calidad de vida de los sanroqueños. Para concluir, Ruiz Boix afirmó que desde el PSOE de San Roque mantienen que la defensa de las sanroqueñas y sanroqueños es prioritario ante cualquier tipo de administración, y, por tanto, van a seguir desde el PSOE de San Roque apoyando al Gobierno para que siga elevando la voz, para que defiendan los intereses de los sanroqueños. Por tanto, creo que desde el PSOE de San Roque mantenemos que la defensa de los sanroqueños es prioritaria ante cualquier tipo de administración y, por tanto, vamos a seguir desde el PSOE de San Roque apoyando al Gobierno para que siga elevando la voz, para que defienda los intereses de las sanroqueñas, para que defienda los intereses de los vecinos de San Roque en su totalidad y que podamos seguir creciendo, en este caso, con tres o cuatro motores a ritmo, de una forma intensa, como lo hace ahora mismo con el motor de la Administración local, con el motor del Ayuntamiento de San Roque, que sí está full, que sí está actuando de forma completa y queremos ahora que se sume, en este caso, con una mayor intensidad, el Gobierno de la Diputación Provincial, con una mayor intensidad el Gobierno de España, a los que agradecemos las apuestas claras que tiene por San Roque y lo que queremos también, y con ello termino, es que la Junta de Andalucía encienda ese motor que lo tiene bloqueado, que lo tiene parado, para también ayudar al crecimiento de los sanroqueños, al crecimiento del municipio de San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, acompañado de la concejal de Asuntos Sociales, la teniente de alcalde Mónica Córdoba, han asistido junto a la presidenta de la Diputación, Irene García, el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, el resto de alcaldes de toda la comarca y representantes del colectivo LGTBI, ha alizado este martes en el edificio de la Mancomunidad, de la bandera arcoiris, que representa al colectivo. Además, se ha leído un manifiesto para visibilizar al colectivo trans. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, junto al resto de alcaldes de la comarca, han realizado este martes un consejo de alcaldes en Mancomunidad, por ello, el presidente de la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI, Jesús Tomillero, le pidió al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, que se aprovechase esa cita para realizar el izado de la bandera del colectivo LGTBI y así conseguir que el acto tuviera más visibilidad. Lozano aceptó ya que desde Mancomunidad están muy implicados con la causa, así lo expresó en la intervención que realizó al inicio del acto. Además, Lozano explicó que con este acto se inicia un largo recorrido que va a realizar la Asociación Roja Directa por toda la comarca para visibilizar su lucha por sus derechos. Tras su intervención, se guardó un minuto de silencio por todas aquellas personas que han sufrido acoso por su identidad sexual. Acto seguido, tomó la palabra la presidenta de la Diputación, Irene García, señalando la importancia de este tipo de actos para visualizar la unidad institucional de apoyo público, no solo un día señalado, sino los 365. Además, según García, sí se reconoce el trabajo inmenso que realiza el tejido asociativo. Después se dirigió a los presentes el presidente de la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI, Jesús Tomillero, quien lamentó las 235 incidencias que han recibido en la asociación. Además, anunció que el próximo 17 de junio presentarán el cartel comarcal en su sede. Luego, la vicesecretaria de la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI, Sara Redondo, leyó un manifiesto para dar visibilidad al colectivo trans. Por último, la presidenta de la Diputación, el presidente de Mancomunidad y el presidente de Roja Directa subieron a una ventana del edificio de Mancomunidad y descolgaron la bandera arcoiris. El concejal de Juventud, David Ramos, acompañado de la Edil María del Mar Collado, ha estado presente en la inauguración este martes de la exposición del joven algecireño Adam Repolet en el Espacio Joven. El autor asistió a la cita con familiares y amigos. El artista Adam Repolet decía sentirse emocionado por su primera exposición y agradeció la estupenda acogida que obtuvo desde el Ayuntamiento de San Roque. Pues ahora mismo estoy exponiendo mi evolución en cuanto empecé a pintar hasta ahora, que son una serie de cuadros que como, es como al principio un poco de variando, de tocando varios temas, pero ahora me estoy centrando más, que es el título de la exposición, que es a mantos y máscaras, que es lo que estoy centrando ahora. No, sí, a ver, yo suelo hacer pintura y dibujo, ahora me estoy centrando más en el cómic, me ha llamado mucho la atención, estoy trabajando en un proyecto con mi cuñado de cómic y ahí estamos trabajando una historia. Por su parte, el concejal de Juventud, David Ramos, ha señalado que con esta actividad la Sala de Exposiciones del Espacio Joven vuelve a demostrar que está abierta a todos los artistas del campo de Gibraltar, ya que su objetivo primordial es servir de trampolín a los jóvenes talentos. La oportunidad a un joven artista de la ciudad vecina de Algeciras, un joven artista que se estrena en San Roque, es su primera exposición y al que quiero agradecer el interés y el cariño que ha puesto por querer exponer aquí en San Roque y hoy estamos inaugurando. Se trata de Adam Repolet, un artista que nos trae una exposición de máscaras y mantos, un toque personal y artístico que él le da y que se puede visitar hasta el próximo 2 de julio en horario de mañana o bien a través de internet en la página www.sanroque.com.ar se puede visitar virtualmente. Recordar a todos los jóvenes y artistas del campo de Gibraltar que tenemos a buena disposición en la Sala de Exposiciones del Espacio Joven que solo se tienen que pasar por aquí y nosotros encantados de atenderlo y encantados de hacer mostrar su arte. La exposición a mantos y máscaras compuesta por 18 obras se podrá visitar hasta el 2 de julio en horario de mañana en el Espacio Joven. Se trata de la primera muestra de este joven artista que cultiva un estilo entroncado con las vanguardias de principios del siglo XX como el surrealismo, la abstracción si bien desde un punto de vista muy particular. Adam Repolet nació en Algeciras en el año 2000 donde realizó el Bachillerato de Artes para continuar en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Su pintura busca crear misterio y preguntas en el espectador buscando que este genere su propia interpretación de la obra. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. San Roque acogió en la tarde de este lunes tres actos para celebrar el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. La inauguración de la exposición, la República y el Movimiento Obrero en San Roque, la presentación de la Asociación Casa de la Memoria y de la Novela Eras la Noche de Ramón Pérez Montero conformaron los actos de la tarde en el edificio Fernando Palma, ya que por la mañana se realizó una ofrenda floral en el cementerio de San Roque. La concejal de Cultura y presidenta de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, Ana Ruiz, entidad que organizaba los actos junto a la Casa de la Memoria, la Sauceda y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, estuvo acompañada por otros ediles y responsables de la asociación y el foro, así como numerosas personas interesadas en este asunto. En primer lugar, se inauguró la exposición La República y el Movimiento Obrero en San Roque, coordinada por Antonio Pérez Girón, cronista oficial de la ciudad. La exposición estará abierta hasta el 18 de junio, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, si bien se podrán concertar visitas para el horario de tarde. Poco después, en el mismo lugar, se presentó la Asociación Casa de la Memoria, que tiene como presidenta a la historiadora sanroqueña Margarita Díaz García Díaz. Intervinieron también Andrés Rebolledo Barreno, como miembro de la Junta Directiva, y Jesús Verdú, como miembro del Comité Científico. El acto estaba dedicado a la presentación de una nueva asociación que se ha creado al amparo de la Casa de la Memoria La Sauceda. El motivo de su creación obedece a la necesidad de gestionar el patrimonio de la Casa de la Memoria, promover la investigación histórica, difundir esos contenidos, dinamizar visitas y actividades diversas, etc. El tercero de los actos fue la presentación de la novela Eras la noche, de Ramón Pérez Montero, editada por Libros de la Herida, en su colección Narrar Contracorriente. Se contó con la participación de Jesús Núñez Calvo, doctor en Historia, del pintor, escritor y gestor cultural Juan Gómez Macías, y del editor José María Gómez Valero. Esta novela, que recoge y recrea hechos reales, nos ofrece una inolvidable galería de vidas al límite, náufragos en las aguas agitadas de un océano de odios y sospechas, aferrado cada cual al leño que las circunstancias, las expectativas y el azar han tenido a bien poner en sus manos. El alcalde, junto a concejales del equipo de gobierno, realizó por la mañana una ofrenda floral en el cementerio de San Roque. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Los ediles responsables de educación, la teniente de alcalde Belén Jiménez y de juventud, el concejal David Ramos, han deseado suerte a los 93 estudiantes sanroqueños que este martes comenzaban las pruebas de acceso y de admisión a la universidad, la EBAU, también conocidas como selectividad. Los exámenes de esta convocatoria ordinaria se prolongarán hasta el próximo jueves. Los 60 alumnos y alumnas de bachillerato del IES José Cadalso realizan los exámenes en Algeciras, mientras que los 33 del IES Castilla del Pino hacen lo propio en la línea. Jiménez les deseó la mayor suerte del mundo y que el duro trabajo realizado en los últimos años rinda con creces en estas jornadas cruciales para su futuro académico. Por su parte, David Ramos expresó su deseo de que todos puedan superar la presión en estos días. El Edil piensa que ellas y ellos han demostrado su valía en estos años de instituto y sería muy injusto que por una cuestión de nervios no consigan los resultados necesarios para acceder a los estudios que desean cursar. El plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica y VTM, más conocido como el sello del coche, finaliza el próximo viernes 18 de junio. Para abonar este tributo se puede hacer uso de las modalidades de pago y gestión de cobros por las entidades bancarias colaboradoras, que son las domiciliaciones y dípticos. El teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda ha recordado que el sello del coche tiene en San Roque el tipo impositivo mínimo que permite la ley, por lo que se anima a los contribuyentes a abonar este impuesto en el periodo voluntario para así evitar recargos. Los dípticos impresos y repartidos antes de esta ampliación podrán abonarse hasta el 18 de junio exclusivamente en las entidades colaboradoras BBVA, Caixa, Santander, Cajasur y Unicaja. Un total de dos vídeos y una serie de fotografías compuestas por seis imágenes son los tres trabajos realizados por la empresa multimedia que han optado a los premios Ejército de Tierra 2021. Este martes han sido presentados y al acto han acudido los dos consejeros delegados de la empresa municipal, María del Mar Collado y David Ramos. El alcalde ha excusado su ausencia por problemas de agenda. A la proyección también ha acudido el coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea 74 con base en Sevilla, Jaime Vidalmena y los tenientes coroneles del San Roqueño a cuartelamiento Cortijo Buenavista, Fernández y Martín Gallego. El acto ha contado con la presencia del jefe de la Policía Local, Pedro Luis González y por parte de la Guardia Civil han estado presentes el teniente Raúl Narváez y el alférez Miguel Ángel Ortega. Uno de los vídeos presentados bajo el título Preparados muestra la labor diaria de los hombres y mujeres del Grupo SAM fruto de la cobertura informativa y del trabajo conjunto con la empresa municipal multimedia. La serie de fotografías titulada Instantes la componen seis imágenes que reflejan momentos de la Unidad de Defensa Antiaérea Vara de Rey desarrollada en Ibiza en septiembre de 2019 en la que los trabajadores de multimedia se convirtieron en el primer equipo de televisión en integrarse en el trabajo de la unidad durante toda su duración. En cuanto al segundo vídeo muestra el trabajo que se ha realizado por personal del acuartelamiento durante la operación Misión Baluarte. El consejero delegado de la empresa multimedia David Ramos ha señalado que desde hace varios años la empresa aceptó el reto de colaborar mano con mano con el Grupo de Artillería Antiaérea 1-74. Desde hace varios años la empresa multimedia aceptó el reto de colaborar mano a mano con el Grupo de Artillería Antiaérea I-74 que tiene su sede aquí en San Roque para contarle importante y excepcional trabajo que lleva a cabo. Para nosotros es todo un privilegio poder mostrarle a todos nuestros vecinos y vecinas el trabajo que realizáis la labor que desempeñáis y que en los últimos años os ha puesto en primera línea de batalla para ayudar a parar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Primero con la operación Balmis y en estos últimos meses con la operación Misión Baluarte. Esperamos continuar por muchos más años con esta colaboración para haceros visibles que no solo San Roque sino toda la camarca gire la vista hacia vosotros. Os conozca y os valare por vuestra valor y por vuestra labor y porque sois una parte importante y fundamental de la sociedad camposhibertareña. Por su parte el Teniente Coronel Martín Gallego ha destacado la importancia de estos vídeos que ofrecen una pequeña pincelada de lo que se hace día a día en el Regimiento de Artillería Antiaérea número 74. Yo quiero dar las gracias a la empresa Multimedia San Roque y al Usted Ayuntamiento de San Roque por dar esa visibilidad a la labor que realiza las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra. Porque esa estabilidad al final se traduce en que hay posibilidades de llevar a cabo actividad económica y porque hay posibilidad de llevar una vida normal que siempre la damos por supuesto pero que realmente muchas veces no es así. Para ese tipo de situaciones para ese tipo de situaciones en las que esas situaciones que hoy en día son inimaginables es para los que los hombres y mujeres del Regimiento de Artillería Antiaérea en el 1974 en general las Fuerzas Armadas y a través de las Fuerzas Armadas del Ejército de Tierra nos preparamos día a día. Porque solo preparándonos para el peor del escenario posible que podría ser un conflicto armado generalizado somos capaces de tener las capacidades disponibles para cuando el Estado se queda sin herramientas para reaccionar a estas cosas que son inimaginables en el día de hoy poder reaccionar y poder aportar nuestras capacidades para poder servir que es lo que nos mueve a la sociedad española y en definitiva a España. Y llegados a este punto del informativo recordamos de nuevo los titulares de hoy. Ruiz Boix defiende en el Consejo de Alcaldes que San Roque se encuentra saturado de instalaciones industriales. La campaña cuida San Roque es tuya se desarrolla esta semana en Guadarranque. San Roque en la ratificación de Sánchez Rojas como presidente por tercera vez de la patronal gaditana. Ruiz Boix avanza nuevas inversiones en la segunda mitad del mandato y reprocha a la Junta que siga marginando a San Roque. Manifiesto e izada de la bandera LGTBI en Mancomunidad. Inaugurada la primera exposición del joven algecireño Adam Repolet. Actos por el día del recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista. Mensaje de ánimo al alumnado sanroqueño que comienza este martes la selectividad. El próximo viernes finaliza el plazo para el pago voluntario del sello del coche. Proyectados los trabajos presentados por Canal San Roque y Multimedia Radio Televisión Municipal a los premios Ejército de Tierra 2021. Terminó el XVI Memorial Conde de la Maza de Polo con la victoria de Isola sobre la capilla. Sobresaliente participación de la cañada en el segundo puntuable zonal juvenil de Andalucía. El Club Deportivo Centurias prepara la próxima temporada con una jornada de puertas abiertas. Y así concluye el informativo de este martes. Más información como siempre en las páginas web municipales sanroque.es y multimedia sanroque.com redes sociales Canal San Roque Radio en la app de Multimedia y a través de su Smart TV donde tienen también la tele a la carta. Mañana más hasta entonces. ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!